Like al video en los próximos 3.5 segundos para desbloquear un salva feliz. Bienvenidos a un nuevo video de Fall Guys. Antes de continuar, quiero dos cosas de ti. Si te gusta este contenido, por favor suscríbete. Si lo haces, estarías colaborando mucho con el canal. El 86% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Te aseguro que aquí vas a estar informado todo el tiempo sobre los temas más importantes de Fall Guys. Se han filtrado los dos paquetes de inicio de la próxima temporada. Algo que quiero destacar es que no sé si los paquetes actuales de la temporada actual no van a regresar nunca. Sé que es a lo que van a preguntar. El paquete que va a costar 9.99 va a incluir 3 skins y 1000 aluviones. Tenemos el Rey del Cráter, el Frijol Luna y el Planetoide de Fiesta. Prácticamente son la misma skin, lo único es que cambia el tono de piel. Por supuesto también el traje, digamos, del espacio o lunar. Me gustaría que me dejes saber en los comentarios qué piensas al respecto de este paquete. El otro paquete va a costar 3.99 y va a traer este, digamos, zorro peluche y 600 aluviones. Un poquito más sencillito que las otras skins, pero obviamente cuesta menos. De todos modos, este ya lo pienso comprar por su precio y la cantidad de aluviones que trae. Me gustaría que me dejes saber en los comentarios cuál es tu opinión y si te lo piensas comprar. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!